¿Qué tendríamos que hacer para revertir la tendencia privatizadora? Yo creo que seguir confiando en la capacidad que tienen los espacios públicos para generar relaciones, encuentro y socialización, y por lo tanto defenderlos, defenderlos las administraciones públicas, es decir, con una forma de diseño, la forma de gestionar los usos de los espacios, y también la ciudadanía, la ciudadanía salvaguardando y reclamando que se respeten. En ese sentido, hay muchas maneras también para hacerlo, ahora mismo estamos, por ejemplo, en fórmulas privatizadoras, ¿cuáles hay? Una siempre ha sido tener los coches en un objeto privado en la calle. Otra es, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los negocios y demás, que es interesante que haya actividad, pero no que sean lo que predomine. Es decir, que hay muchas fórmulas para ver cómo la calle vuelve a ser un espacio realmente de todas y de todos.